Música Desarrolla tu mente es la rama de formación de la empresa de International Humans Company. Nos dedicamos a formar en neurociencias para el deporte, neurociencias para la mejora del rendimiento deportivo. En particular, neuroentrenamiento. Lo que hacemos es coger y ayudar al staff de los clubs, asociaciones, atletas individuales a mejorar sus entrenamientos, a mejorar su conocimiento sobre cómo funciona el sistema nervioso. La neurociencia se aplica en muchos ámbitos de la vida, el empresarial, el de la vida diaria. Nosotros queremos aplicarla especialmente al deporte, a los atletas y a todo el entorno deportivo. No queremos ser una parte más, queremos ser una parte fundamental dentro de la formación de todo el staff de clubs y entidades deportivas. Para eso nos focalizamos principalmente en ayudar a comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, periférico, nuestro sistema motor sensitivo, sensorial, propriocepción, todas las componentes para que cualquiera que realmente se dedique al deporte, como son los directores deportivos, como son los entrenadores, como es el fisioterapeuta, el preparador físico, nutricionista, tengan un conocimiento adicional de cómo funcionamos, cómo funcionamos por dentro. Ayudamos a derribar barreras, a derribar límites, ayudamos a mejorar ese rendimiento. Como parte que somos del GESIC desde su fundación en 2015 y miembros de la junta directiva, agradecemos las colaboraciones que hacemos dentro de este entorno. GESIC es un entorno, un ecosistema de más de 200 empresas de tecnología deportiva y del deporte, que nos permite crear sinergias entre nosotros y esta colaboración con IAltitud es un ejemplo de ello. Desarrolla tu mente crea estos cursos específicos sobre neurociencia para el deporte que también se pueden convertir en convenios con clubs o asociaciones para proveerles de formación específica para personas, para deportistas, para su estado. Lo que tiene la formación de Desarrolla tu mente, la neurociencia para el deporte, es que es realmente innovadora. Si miramos ojeamos el mercado, ojeamos el mundo, cómo está trabajando la neurociencia, vemos que el aspecto clínico está muy desarrollado, pero en aspectos de relevancia deportiva o de rendimiento deportivo está muy poco desarrollado. Por lo tanto, somos pioneros. Se puede encontrar en Google nuestra gran ubicación dentro de los primeros de la lista en formación deportiva y estamos dispuestos a trabajar tanto con cliente final como, por supuesto, en colaboraciones y alianzas con otras empresas y otras entidades de formación. Hi-Altitude ya tiene seis años de historia. Nacimos en las ciencias del deporte y trabajamos para ir al ámbito de la salud. Un espaldarazo nos dio el premio Nobel de 2019 con la tecnología de la respiración celular y el GIF-1-Alpha, donde tres científicos norteamericanos validaron sus teorías que comprobaban que la hipóxida tenía múltiples beneficios en la salud. A través de esa tecnología que ya venía trabajando a Hi-Altitude antes de recibir estos tres científicos y el premio Nobel, hemos conseguido aplicar la tecnología a la ciencia y dar la dosis exacta que cada paciente o cada atleta necesita para su objetivo. Como empresa partner del GESIC, estoy encantado de poder estar aquí para compartir una sinergia con otra de las empresas que está relacionada con el GESIC y que esto nos permita poder crecer en ambas entidades. En esta primera sesión vas a tener la posibilidad de entrenar a 3.250 metros de altitud a un 14% de oxígeno. En lugar de estar al 21%, que es lo que estamos aquí en Madrid, te vamos a proporcionar solo el 14% de oxígeno, que es lo que tú podrías asimilar en tus pulmones a 3.250 metros de altitud. Porque vamos a hacer una metodología interválica, asimilando un poco al interval training, que se puede hacer en rampas o en cuestas o por sprints, y una fase de recuperación, tú vas a hacer lo mismo. La fase de carga va a ser en hipoxia, va a ser en altitud, y la fase de recuperación va a ser tranquilamente sentado, respirando en normoxia, normobárico. ¿De acuerdo? Es decir, a la misma altitud que está Madrid, con la misma presión que está Madrid. Y probablemente lo que podrías notar es un ritmo cardíaco superior. Y como eres una persona deportista, asimilas ese ritmo cardíaco superior a un proceso de sudoración incipiente, aunque no hayas empezado a sudar. Es probable que al final del entrenamiento pudieras experimentar esa sudoración, aunque fueran en micro gotas. Tus células están adecuándose al ambiente que tú le estás sometiendo. Entonces, eso es muy importante porque ya no solo estamos entrenando tu mentalidad o tu físico, estamos entrenando tus células. ¿Cuál es el sistema de altitud probado en un deportista in situ? La verdad es que es impresionante cómo podéis traer la altura a casa, en cierto modo. Los beneficios del entrenamiento en altura, los beneficios de la hipoxia, la bajada de densidad de oxígeno. Y condiciones siempre controladas, porque se trata de eso. Al final, en Desarrollo de tu mente enseñamos a manejar las neurociencias aplicadas al deporte, a mejorar el rendimiento. Y esa parte de la frase, mejorar el rendimiento, está totalmente relacionada con vuestros sistemas. Porque lo que intentamos, nuestra biología, está hecha para adaptarse desde cientos y cientos de miles de años. Lo que provoca vuestro sistema, si no me equivoco, es que el organismo, nuestra propia biología, incluso nuestro cerebro, en la absorción del oxígeno que viene del flujo sanguíneo, etc., lo que hacemos es ponerle en estrés, ponerle en situación complicada, bajándole la cantidad de oxígeno que hay en el flujo sanguíneo. Estamos relacionados en ese sentido. Yo busco mejora del rendimiento y vosotros lo hacéis realmente. Correcto. A ver, nosotros somos una tecnología yo creo que muy especial, porque no existe ninguna otra disciplina, desde el punto de vista del entrenamiento convencional como se conoce, que permita que las células también tengan su propio acondicionamiento, su propio entrenamiento. Y es ahí donde vamos nosotros, al entrenamiento celular. Un precondicionamiento que es el que permite, como tú has dicho, mejorar toda esa red de transporte de oxígeno que afecta absolutamente a cualquier tejido del ser humano y, por lo tanto, aportar ese rendimiento fundamentalmente en la parte cognitiva también, claro. Sí, sí, por supuesto. El sistema nervioso se compone de diferentes partes, pero al final lo que está haciendo es regular ese aprovechamiento celular. Correcto. Tú lo que estás haciendo es forzar, si no entiendo mal, forzar que de las células se extraiga ese oxígeno de glóbulos rojos, se extraiga esa cantidad de oxígeno de una forma más eficiente. Buscamos eficiencia realmente de los recursos. Correcto. Busca la homeostasis, perdón. Correcto. Busca la homeostasis el cuerpo. Efectivamente. A ver, el oxígeno al final es fundamental para la vida. También el exceso de oxígeno es negativo para la vida. Al final el oxígeno es un gran oxidante. Entonces, básicamente lo que hace Hayaltitude es hacer que las células sean capaces de aprovechar mejor ese oxígeno deficitario que es al que nosotros sometemos a esas células con un objetivo fundamental y es que las células, junto con ese déficit de oxígeno o ese oxígeno que inyectan en su interior, junto con la glucosa que entra dentro de la célula, generan energía, una energía muchísimo más eficiente, gracias a haber educado a la célula a realizar esa combustión con menos oxígeno. Entonces, cuando no te quitamos ese oxígeno, pues evidentemente el organismo entra como una especie de super hábit de oxígeno y por lo tanto produce muchísima más energía. Y como tú has dicho también, es muy importante la personalización, ¿no? Muy importante que las cosas se hagan de una forma controlada. Sin el control, pues este tipo de entrenamiento absolutamente no vale para nada. Sí. O incluso podría llegar a ser nocivo. Entonces, es muy importante hacer las cosas con control y la observación, las métricas, los diferentes cálculos que realizamos con nuestros sistemas para hacer que todo el mundo sienta ese beneficio a nivel energético. Claro, y estáis trabajando internamente el cuerpo. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos neuroentrenamiento y trabajamos con entrenadores para realizar ejercicios cognitivo-físicos, en cierto modo, en el cual la persona, el deportista, está ejercitando su mente, su pensamiento al mismo tiempo que hace un ejercicio. Mezclamos, pues desde recitar una canción, poesía, mientras estás conduciendo un balón, jugando al tenis mientras estás contando los dedos que tu oponente te está poniendo. Es una parte cognitiva, otra física. Pero no entramos dentro del cuerpo. En vuestro caso, combinando este neuroentrenamiento con vuestras herramientas, entramos dentro. Y al final, el sistema nervioso no solo va a la parte mental, a la parte cognitiva, sino que trabaja a la parte de eficiencia interna. Que normalmente solo lo harías en ocasiones con un exceso incluso de deporte o de ejercicio físico. Puedes llegar a ello. Subir a la montaña está muy bien, es lo más natural, pero en ocasiones puede ser nocivo o no está a la mano, no está al alcance de... O no lo puedes controlar. O no lo puedes controlar. Por ejemplo, subes a la montaña, como tú bien lo dices, o de donde nace y parte el entrenamiento en altitud, pero no se está controlando cuál es el nivel de exposición y cuál es el nivel de estrés de la persona. Y por lo tanto, no puedes estar conociendo cuál es el nivel de activación, el nivel de recuperación que necesita la persona post-entrenamiento. Y por lo tanto, no... Es decir, que tiene cierta dolencia o adolece en cierta ciencia, ¿no? Claro, tiene la carencia de... Es un entorno, pero es un entorno no controlado. Claro. Es un entorno, además, continuo, porque vosotros trabajáis las sesiones intervalicas, trabajáis con tiempos, trabajáis con límites superiores, inferiores, en cuanto a la saturación. Es decir, tenéis todo controlado y podéis jugar con ello para, primero, que no sea peligroso en ningún caso. Correcto. Nada más, científicamente probado, pero no solo científicamente, por los estudios. En la práctica, probado por vosotros y por sistemas de sí. Sí, y además, mira, nosotros que nos estamos uniendo desde hace ya varios años a la ciencia, ahora más, de forma mucho más fuerte, aprendimos, por ejemplo, en la parte cognitiva del Centro de Medicina Aeroespacial, del Ejército del Aire de España, aprendimos que había otra serie de parámetros que eran necesarios, ¿no? Monitorizar también para añadir esos límites superiores e inferiores, fundamentalmente con un objetivo principal, que era la mejora cognitiva de los pilotos de combate. Entonces, ahí añadimos indicadores de oxigenación regional, indicadores ventilatorios, de patrón ventilatorios, que son muy bien conocidos y muy bien estudiados por la medicina aeroespacial, que nos permitían no solamente mejorar la parte cognitiva, sino además someter a los pilotos a unas situaciones muy, muy adversas y poder salir mentalmente de esas situaciones. De tal manera que la diferencia entre salir o no salir, pues era la diferencia entre perder el control de la aeronave o no. Entonces, bueno, pues ahí estamos cabalgando en esa parte más técnica o científica, en la parte cognitiva. Además, hay algo muy importante, ¿no? Esa parte de toma de decisiones, esa parte cognitiva, en la que bien conocéis, en el mundo de la elite es fundamental. Es la diferencia entre tomar una decisión acertada o no, fundamentalmente cuando el tiempo pasa. Es decir, imaginemos un deportista en un campo de fútbol, por poner un ejemplo de un deporte quizás no tan estresante, pero que sí que con la acumulación del tiempo llega a serlo, por la alta demanda a nivel muscular, a nivel de oxígeno me refiero. Un deportista, un futbolista, al principio del partido puede tomar buenas decisiones, porque al final pues tiene un consumo de oxígeno todavía controlado, no hay un estrés excesivo en sus tejidos a nivel de consumo y entonces puede tomar ciertas decisiones, pero al final del partido se cometen muchos errores, pasa fundamentalmente, también se ve muy bien en baloncesto, se cometen muchísimos errores y muchos de ellos no es porque el deportista esté cansado, está cansado mentalmente. Otra cosa es que lo achaquemos todo a la parte física, a la parte muscular. Está cansado mentalmente porque evidentemente los músculos son locomotoras de consumir oxígeno y se lo restan al cerebro y al final pues el cerebro lo paga. Y lo paga pues entrando en un fuera de juego o lo paga pues no viendo una posición del balón concreta o lo paga pues tropezando y lesionándose. Sí, tardías decisiones, malos pases, etc. Nosotros desde el neuroentrenamiento que formamos y que practicamos, lo que intentamos abordar es cómo estresar efectivamente a nuestro sistema nervioso para que en esos momentos de estrés muscular y cerebral, porque como tú has dicho bien, nuestra energía es limitada, la energía se la consume nuestro sistema motriz y sensorial o se la consume nuestro cerebro también. Cuando tienes una sobrecarga corporal excesiva, el cerebro no tiene capacidad de consumir esa energía que ya se ha gastado, con lo cual la toma de decisiones es mucho peor. Abogamos por sistemas que estresen el organismo, que estresen el sistema nervioso hasta cierto punto. Y por eso, y Altitude la verdad es que me parece una opción maravillosa para poder mejorar el rendimiento de los deportistas en cualquier deporte, ya sea triatlón, fútbol, baloncesto, como has dicho, o alguno de los que ya manejáis, porque al final lo que está haciendo es desde dentro aclimatando nuestro organismo para que se adapte a esas condiciones. Y nuestra biología, que es sabia y es maravillosa, se adapta a ello. Eso es lo bueno. Si no superas ciertos límites, que con vuestro sistema nunca se van a superar, nuestra biología hace que el organismo aproveche mejor, que sea más eficiente. Le metéis intervalos, le metéis intensidad. Las pruebas que hemos estado haciendo aquí con un deportista, en este caso de fútbol, dan los resultados, lo medís. Todo está monitorizado. Es importantísimo. No hay neuroentrenamiento útil si no se monitoriza. Ya sea en base a segundos de mejora en el rendimiento motriz, ya sea en décimas de segundo de toma de decisiones, ya sea en capacidad para absorber esa menor oxigenación que vosotros provocáis. Así es. Bueno, somos una empresa que desarrolla tecnología que va enfocada al ámbito del deporte, al ámbito de la medicina, al ámbito aeroespacial. Esto ocurrió un poco por azar del destino, pero ahí estamos bien enfocados. De hecho, hay otros ejércitos europeos que tienen alto interés en lo que hacemos a nivel cognitivo, fundamentalmente. Todo lo que hemos aprendido a nivel cognitivo nace de esa vertiente. Pero esa vertiente, más quizás de rendimiento militar, nos lleva a otras vertientes y a otra parte de la ciencia donde estamos trabajando. Para que te hagas una idea, iniciamos una aventura a nivel cardiovascular para empezar a entrenar o a preacondicionar a enfermos de insuficiencia cardíaca en el 12 de octubre. Y a partir de ahí, los servicios de neurocirugía del 12 de octubre se hicieron eco de las enormes posibilidades que había también de preacondicionar a esos cerebros a los que iban a ser sometidos a diferentes intervenciones. Y entonces, bueno, pues estamos ahí batallando alguna otra posibilidad más. Desde urgencias, preoperatorios, cualquier parte de la medicina o de la salud puede ser interesante. Abarcáis gimnasios, abarcaréis o abarcáis gimnasios, abarcaréis centros de wellness. Es decir, es un concepto que está intrínseco al ser humano. El consumo de oxígeno, su regulación y la mejora de nuestra salud o rendimiento en base a ello. Con lo cual, tu espectro es impresionante, ¿no? Sí, es como muy 360 grados, ¿no? Al final consumimos oxígeno, ¿no? Esto es así. Lo que pasa es que el exceso de él mismo es nocivo. Es decir, lo que te da la vida, si te pasas, te la quita. O por lo menos acelera ese proceso negativo, ¿no? Para nosotros el GESIC ha sido un aspecto fundamental, y lo digo desde el absoluto, vamos, desde el corazón. Ha sido una entidad que nos ha ayudado muchísimo a ir conociendo a diferentes entidades. Creo que cuando entramos en el GESIC estábamos en una fase muy temprana, como cualquier startup que nace, ¿no? Pero ahora nuestro compromiso hacia el mundo de la alta competición y hacia el mundo de la ciencia, pues hace que podamos mostrar al mundo lo que hacemos. Creo que el GESIC va a tener un papel importante para nosotros. Creo que esa parte de innovación que evocan es como la parte militar. Es decir, bien, nacemos en el mundo del deporte, fuimos a la parte de defensa, y la parte de defensa nos está llevando a otros sitios. Y los centros como el GESIC, donde no sé si se incuban, pero sí por lo menos se modelan diferentes iniciativas, nos van a permitir llevar esta parte deportiva que te estoy contando, y que donde hemos nacido, pues hacia otras ramas que pueden ser tan variopintas, tan variopintas, ¿verdad?, como los viajes espaciales. Sí. Es decir, estamos tocando una tecnología que afecta a muchos rangos, ¿no?, y a muchos niveles, más puramente deportivos, más puramente militares, más puramente científicos, más puramente médicos, y entonces es como si nos empezásemos a transformar en una empresa que, con todos estos entes, GESIC, ejércitos, 12 de octubre, ahora Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, centros de nanotecnología con los que estamos colaborando, es como si nos empezásemos a crear una empresa de medicina molecular, algo así, algo así, que afecta absolutamente hasta el último rincón del cuerpo. Y yo siempre digo que somos una tecnología súper íntima, ¿vale?, porque entramos en el organismo y salimos, ¿vale?, pero recorremos todo ese circuito, ¿vale?, y lo recorremos para tocar absolutamente a todas esas células que están ávidas de captar todo ese oxígeno, para transformar el cuerpo, ¿no? Es algo como muy mágico, ¿no? Sí, suena impresionante. Sí, sí, es mágico. Yo, fíjate, me atrevería a hacer una similitud entre nuestras empresas y Altitude y Desarrolla Tu Mente, dedicada en la parte de neurociencia, porque, al igual que decía en la presentación de la empresa, lo escasa que es la formación en neurociencias para el deporte, vamos, voy a centrarme en este caso en la parte deportiva, es escaso, buscas en Google, buscas en el mundo, y hay muy pocos expertos, hay muy poca formación específica, siempre pequeños trozos de formación insertados en un sitio y en otro, pero no tienes una formación expresa como nosotros desarrollamos en neurociencia para la mejora del rendimiento. Entonces, somos, no únicos, voy a decir, pero sí importantes, innovadores, y Altitude es lo mismo. Habéis elegido un elemento, que es el oxígeno, que es el elemento, no sé si es más presente, pero el más básico. Buscamos fuera de la tierra, en base a si hay oxígeno o no, si hay agua o no, que es el que lo produce, también, por el que se puede producir. Entonces, tenéis el mundo a vuestros pies, en cierto modo. Esa es una similitud entre nosotros, salvando las distancias en que, yo soy formación, vosotros sois tecnología relacionada con el deporte y con la salud, pero sí es verdad que, al final, quieres innovar, quieres ser único, en cierto modo, y aportar algo nuevo. En lo que yo formo a la gente, en lo que intento formar a la gente, vosotros ponéis herramientas con una metodología detrás, con una monitorización, es decir, cuadra perfectamente con el mensaje que queremos transmitir. Bueno, yo agradeceros la confianza por habernos elegido para tener este rato tan agradable y poder enseñar lo que hacemos, y agradecerle también al GESIG la enorme confianza y felicitar el gran trabajo que llevan haciendo ya casi seis años, o seis años aproximadamente, y ahora pues con su nueva expansión hacia Singapur, que seguramente estará llena de éxitos y que esperamos también próximamente poder acompañarles en esa nueva aventura y, de hecho, ya estamos cerquita de aterrizar allí en Singapur de mano de alguna empresa comercial. Seguro que sí, el oxígeno también está en Asia. En todos lados. Pues muchas gracias, Manuel, encantado, un placer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!